...donde fue un poquito más Platense. Aquí vemos la acción del primer gol, el centro por parte de Pereira y el cabezazo de Arango, bárbaro, perfecto. Evitando que llegue cualquiera para poner las cosas 1 a 0. Festejando allí con sus compañeros. Y el segundo, el centro por parte del Andriel, después de una jugada bárbara y otro cabezazo más por parte de Arango para que el Pincha se ponga 2 a 0. Parecía que ya estaba tranquilo el resultado. Y vemos de nuevo un centro bárbaro casi sin saltar. Termina cabeceando Arango para conseguir el segundo gol de Estudiantes. Un buen frentazo. Aquí el remate, el zurdazo de Charlie Duarte. Tapa muy bien Borsone y del rebote aparece Celaya para poner las cosas 1 a 2. No quedaba nada de tiempo. Por eso apenas festejaba y salía corriendo. Ahí vemos otra vez zurdazo, bárbaro. Venía destino de red pero tapa muy bien Borsone. Y en el rebote no puede conseguir porque define realmente muy bien Celaya.